Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de educación profesional de ingeniería un espacio donde conversamos con expertos de diversas industrias sobre temas relacionados a la ingeniería Mi nombre es Valentina Bernal, periodista de educación profesional y hoy vamos a conversar sobre tres términos muy utilizados en el área de computación y ciencia de datos inteligencia de negocios, cloud computing y big data Para esta conversación nos encontramos con Jaime Nabón, PhD en ciencias de la computación de la Universidad de Carolina del Norte y jefe de programa de varios diplomados de computación y tecnologías de información Profesor, muchas gracias por aceptar la invitación y acompañarnos el día de hoy Muchas gracias por la oportunidad Felices de tenerlo como invitado en el podcast, empecemos con la entrevista A modo de contexto, uno de cada cinco chilenos que utiliza las plataformas en línea del gobierno para buscar orientación sobre diferentes trámites no logra entender las respuestas que le proporciona la página Esta cifra es relevante al considerar que en el transcurso de un año los ciudadanos realizamos 261 millones de diligencias de este tipo en instituciones públicas y un 85,9% de ellas se hace a través de internet Por lo que ahora se presentó un proyecto entre el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIA y la División de Gobierno Digital del Ministerio Secretaría General de Gobierno que busca incorporar la inteligencia artificial para facilitar los trámites públicos y que esta tecnología pueda beneficiar a las personas con menor preparación digital En base a esta noticia que le acabo de mencionar sobre los problemas de usabilidad y comprensión en las plataformas gubernamentales ¿Qué herramientas se pueden utilizar para ayudar con estos problemas? Tienes toda la razón, aquí hay un problema bastante grande Yo lo voy a ampliar un poco No solamente hay problemas en las plataformas gubernamentales sino que hay mucha gente que aún no puede acceder a servicios en línea Si tú buscas a gente un poco mayor Yo tengo mi madre, por ejemplo, que tiene sus años y sufre cada vez que tiene que hacer un trámite bancario porque ya no se puede hacer por teléfono, tiene que hacerlo a través de la web y es muy complejo, es demasiado complejo para una persona común y corriente Nada mejor que la pandemia visibilizó este problema porque de repente todo el mundo se dio cuenta que había mucha gente que no era capaz de utilizar los servicios la comisaría virtual, el hacer los trámites de las AFP, desde la casa y de repente todos fuimos testigos de ¿pero por qué esta gente está haciendo fila? ¿Por qué hace fila? Y miles y miles de personas que no son capaces de usar estos servicios en línea porque no están pensados para ser usados por gente común y corriente A veces son ingenieros los que los hacen y que suponen que todos tienen un gran computador con una gran pantalla y que tienen todos los conocimientos como para poder hacerlo Hay términos técnicos que la gente no conoce La mayoría de la gente tiene que hacer estos trámites no con un computador sino que con un celular En un celular es todo más chiquitito A veces la aplicación no está diseñada para un celular Entonces sí, aquí hay un problema y efectivamente la inteligencia artificial puede ayudar mucho Por ejemplo, yo creo que mucha gente ha tenido la experiencia de interactuar a través de chat GPT Por ejemplo, para pedir información Y ahí uno tiene un esbozo de lo que es un chat inteligente A mí lo que me gustaría es que, por ejemplo, mi madre que tiene que hacer un trámite bancario En lugar de decirle Mira, lo que tienes que hacer es entrar al banco Buscar la página Decirle, mira, tú llamas a este número Y te va a contestar alguien que te va a entender Y tú uno puede preguntar Bueno, y si tengo que hacer esto otro Y que le entienda lo que está diciendo y le contesta Entonces hay una gran promesa De tener servicios que sean más accesibles Y la inteligencia artificial Y la ciencia de datos pueden ayudar mucho en este fin Lo que sí hay que tener en cuenta Es que no se trata solo de inteligencia artificial Aquí hay que, es más bien que la gente que diseña estos sistemas Se meta en la cabeza Que esto no es para gente de 20 años Que ya ha usado mucho tiempo computadores Sino que hay una masa de gente Que tiene dificultades y que hay que pensar en ello Claro, como hay una brecha en la alfabetización digital Tremenda, tremenda, sí Y por ejemplo, ¿cómo se puede relacionar Ahora cambiando un poco de tema El tema, o sea, el concepto de minería de datos Con business intelligence? Ya, están muy relacionados A ver, la inteligencia de negocio O en inglés business intelligence Se trata de sacar partido de los datos Para tomar mejores decisiones de negocio Hoy en día se dice que las empresas Tienen que ser data driven Es decir que los datos son los que guían las decisiones de la empresa Esto es parecido a como que yo dijera Estos autos que se manejan solos Toman datos del ambiente Y en base a esos datos toman las decisiones Las empresas debieran ser iguales Tomar decisiones en base a los datos Y no un poco al olfato del gerente Y entonces La inteligencia de negocio Hay mucho de usar los datos Para poder anticiparse Por ejemplo, para hacer predicciones El año pasado para fiestas patrias ¿Cuántas empanadas se vendieron? Entonces en base a eso Yo puedo planificar mi negocio Y no solamente un año Si yo tengo varios años hacia atrás Y sé, por ejemplo Qué pasa cuando cae un fin de semana largo Cuando no cae un fin de semana largo Eso me permite tomar mejores decisiones Ahora, la minería de datos Es más sutil todavía Y se trata de buscar patrones de datos Que no están visibles a simple vista Entonces, digamos que yo tengo guardado Yo tengo un supermercado Y yo guardo la información El detalle de todas las compras De todos los clientes Durante cinco años Entonces yo puedo Con estas herramientas de minería de datos Incluso se llama minería Porque es como En la minería Uno tiene un cerro de material Que no sirve de mucho Pero entre medio Hay cosas valiosas Entonces se trata de eso acá Entonces de repente Lo que se encuentra es un patrón Mira, lo que pasa acá Es que cuando Es el mes tal En tal mes Cuando ocurre un fin de semana Que tiene un día sándwich La gente compra cerveza Y ese es un patrón Que puede ser usado Muy exitosamente Para el negocio Entonces, ahora ¿Cómo se relacionan? Porque justamente La minería de datos Va a apoyar A estos procesos De inteligencia de negocio Para tomar mejores decisiones Así que Son como Dos áreas Tienen muchas cosas en común De hecho Muchas herramientas De minería de datos Usan técnicas De las mismas Que se usan En inteligencia de negocio Todas estas áreas Se han ido Como conectando La ciencia de datos Por ejemplo Está muy interconectado Con la inteligencia de negocio Es como otra forma de verlo Pero al final El objetivo Es más o menos lo mismo Es aprovechar Las oportunidades Que se abren De aprender De los datos Yo tengo mis datos Lo primero Hay que ser capaz De recoger los datos Guardarlos Gestionarlos Porque estamos hablando De muchos datos Mucha información Y por eso se llama Big Data Big Data Ni siquiera Es solamente Cantidad de datos Sino que La velocidad Con que se generan Los datos Entonces Primero Hay que ser capaz De gestionar Esos datos Esa cantidad Que sabemos Que se generan O sea Datos se generan Todo el tiempo Una persona común Y corriente Solamente por andar Trayendo su smartphone Genera Cantidad enorme de datos Pero luego La parte más entretenida Es ¿Cómo saco partido De esta gran riqueza De datos? Pues si no me quedo Con el cerro de mineral ¿Qué hago con eso? O sea No voy a entrar A bucear ahí Uno puede intentar Graficarlos Ponerlos en forma Pero ya llega un momento En que no se puede Y ahí es donde Entran estas técnicas Perfecto Y bueno También existe El término Cloud Computing ¿Qué es Y qué tiene que ver Con la inteligencia De negocios? También ¿Cuáles son Sus usos Y beneficios? Es una excelente Pregunta A primera vista Uno dice Pero esto es otra cosa Distinta Claro Pero En lo que estamos Viendo Este tremendo Revolución Relacionada Con tecnología De información Las cosas Están como Todas conectadas Y esta conexión Que hay entre ellas Potencia Una potencia A la otra Entonces yo te diría Que Cloud Computing Primero ¿Qué es lo que es? En lugar de que Digamos que yo Inventé un servicio Fantástico Voy a ofrecer comida No sé Alguna cosa Extraordinaria Voy a necesitar Hardware Y voy a necesitar Software Para montar Estos sistemas Tecnológicos Antiguamente Yo tenía que Comprarme unos servidores Tenía que pagar Licencias de software Para poder colocar El software En las máquinas Y sobre todo Tenía que contratar A por lo menos Uno o dos especialistas Que se preocupen De armar la solución De preocuparme Que no me hackeen Las cuestiones Entonces era Era complejo Especialmente Para una empresa Pequeña Una pyme ¿Qué es lo que hace Cloud Computing? Usted no se preocupe De nada Usted ponga Su tarjeta de crédito Y contrata Equipo Contrata El software Yo le voy a poner A usted Todo listo Y yo me voy a preocupar De gestionarlo De mantenerlo Usted solamente lo utiliza Mejor aún Usted va a pagar Solo por lo que utiliza No tiene que comprar Una máquina crecedorcita Para que después Me sirva No Lo que va a usar ahora Después si le va yendo bien En el negocio Se puede ampliar Lo va agrandando Y más importante aún Después si le va yendo mal Lo va achicando Es cosa que no se puede hacer Con el equipo que uno compra Ah, muy flexible Claro ¿Qué es lo que hace Cloud Computing? ¿Y por qué tiene relación Con esto de inteligencia De negocio Y con Big Data? Es porque Es como que lo democratiza Lo pone al alcance De cualquiera Cuando empezaron Estas técnicas De inteligencia artificial Era prohibitivo Para una empresa pequeña Digamos que se me ocurre Algo genial Una cosa que yo Voy a hacer Este sistema Y va a ser inteligente Va a entender Lo que la gente quiere Y de un chat Ya Pero armemos Esta solución Y vas a tener que contratar Gente carísima Que le vas a tener Que pagar mensualmente Vas a tener que Comprar máquinas Se necesita mucha máquina Para muchas de estas cosas De inteligencia artificial Mucha máquina Entonces esto Lo hace factible Mira cuando empezó El cloud computing Los servicios que ofrecían Estos proveedores Los proveedores De cloud computing Los grandes son pocos Está Microsoft Está Amazon Está Google Tiene un poco el monopolio Claro Hay otros más chicos Pero eso se lleva En el grueso de la torta Y ellos ofrecían Básicamente al principio Lo que te ofrecían Era Máquina Y Almacenamiento O sea Usted no compre servidores Yo le ofrezco servidores En la nube Usted no compre Almacenamiento Yo le ofrezco Almacenarlos en la nube Y eso Se fue haciendo Más popular Y todo Pero es insuficiente Lo que uno quiere Es que le den La solución completa Que ellos Administren el software Se preocupen De mantenerlo al día Y yo simplemente Lo utilice Y esa es la etapa Que estamos ahora Porque los proveedores De cloud Están no solamente Entregando Por ejemplo Servicios de base de datos Sino que entregan Servicios de inteligencia artificial Tú necesitas Reconocer rostros Ellos te dan La solución completa Tú simplemente La utilizas Entonces Eso es un Cambio grande Y potencia mucho Todo lo otro Es como que Se potencian Las dos áreas Esa es la importancia Del cloud Y que democratiza El acceso A todas estas tecnologías Como emprendedores Y empresas más pequeñas Exactamente Cualquiera puede usarlo Y por ejemplo ¿Qué tipos de industrias Son las que se pueden ver Beneficiadas Al aplicar Inteligencia de negocio En sus datos? ¿Una empresa pequeña Podría hacerlo? Totalmente O sea Es La respuesta corta Es Todas Lo que pasa Es que Aquí entramos A la respuesta anterior Que te di Si bien Ciertos estudios Se pueden beneficiar Hay que empezar A ver costo-beneficio Entonces Una empresa muy pequeña Tú dices Sí Me encantaría tenerlo Pero Oye Aquí está una empresa Familiar Somos cuatro personas ¿Qué estamos hablando? Bueno Ahora Esta barrera Baja Entonces Muchas empresas pequeñas Que no O sea No sé Montar un Data Warehouse O cosas así Era para una gran empresa Ni siquiera una mediana Hoy día Es posible Para una empresa Muy pequeña Incluso Mira Hace algunos años Atrás Que una empresa Montar una página web Ya era complicado Tú tienes página web No Nosotros somos chiquititos Hoy día Montar una página web Porque tú no tienes que hacerlo Tú contratas ese servicio Entonces Esto es Esta pregunta De qué tipo de empresa Se beneficiaría Antes tú me preguntaste Sobre Sobre Esto de Minería de datos E inteligencia de negocio Y yo te hice una asociación Con esto de que Las empresas Son guiadas por datos Sí Entonces Esto es como A ver Voy a hacer otra analogía Me gustan las analogías Tú te acuerdas Antes cuando Uno Andaba en su auto Y tenía que ir a un lugar Y no tenía Ningún sistema de navegación Ni mapa ¿No es cierto? Sí Y uno tenía que Arreglárselas de alguna manera Preguntando Y las decisiones que tomaba No estaban basadas En un sistema automatizado ¿Ya? ¿Qué pasaba? Habían autos muy caros Que tenían sistemas de navegación ¿Ya? Entonces tú dices Sí Estos conductores se benefician ¿Pero acaso el otro no se beneficiaría? Sí Se beneficiaría Claro Y ahora lo vemos Y lo vemos Porque cualquier persona En su celular Tiene un sistema de navegación Lo coloca en el auto Y toma decisiones Mucho mejor No, aquí Mira, aquí hay tráfico Así que voy por acá Claro Con todas las aplicaciones Todas las empresas Se van a beneficiar Porque los costos están bajando No solamente No solamente el costo Sino que era muy complicado Esto de navegación Tú tenías un GPS Habían que entender Lo que es GPS Nada Ahora Colocas ahí Dime por dónde me tengo que ir Dobla a la derecha Dobla a la izquierda Eso es lo que ocurre Hoy día en el mundo De los datos O sea Los datos te permiten Tomar mejores decisiones Y estar al alcance De mucha, mucha gente Hay una masificación De esto Lo que es increíble Porque nos facilita La vida a todos Y por ejemplo ¿Hay algún caso concreto De una aplicación exitosa De Business Intelligence Acá en Chile De alguna empresa De esa organización Que nos pueda mencionar? Mira Aquí sigue súper difícil Mencionar una Todas O sea No hay retailer Grande que no esté usando Inteligencia de negocio O sea Y O sea Exitoso Yo te diría La mayoría Ha tenido fracasos Al comienzo En el mundo De las tecnologías De información Yo hice clase Mucho tiempo De ingeniería De software Y yo quería Llevar a mi clase A gente que contara Malas experiencias Tú puedes ir Y contar Esto que fracasó No Yo no voy a contar Nada Yo voy a contar El proyecto Que sí resultó Pero Eso es falso La verdad Es que esto requiere Tiene un proceso De aprendizaje Y al comienzo Muchas empresas Invierten mucho dinero Y la experiencia Falla Pero Hoy en día Esto ha madurado A un punto Que hay Todos los días Experiencias positivas En Por supuesto En las grandes empresas Pero cada vez más Empresas más pequeñas Por ejemplo En Chile Han surgido Montones de fintech Que son De repente Son Tres alumnos Se juntan Y arman una empresa Y empieza a crecer Una fintech Sin tener estas cosas Es imposible Necesita Tomar decisiones Basadas en datos Todas ellas tienen No solo proyectos Están permanentemente Usando este tipo De técnicas Entonces Es difícil mencionar una Hay infinidad En casi en cualquier área O sea La banca El retail No se me ocurre Algún sector Donde no se esté Si no se está usando Están tratando De armar un proyecto Sobre esto O sea Porque La idea De que esto Va a ser beneficioso Está totalmente Aceptada O sea No Y lo otro Es que Volvemos Al punto Anterior De costo Y dificultad Se han ido Bajando las barreras Entonces Cosas que antes Decían No Mira Nosotros No Los datos No 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 Tenemos capacidad Eso ya no es Una buena excusa Porque tú puedes Hacer que otras Un tercero Te lo haga No necesitas tú Hacerlo Y sacar tu partido De ello Perfecto Y en cuanto Como a los conceptos Que ha mencionado Anteriormente Como business intelligence Cloud computing ¿Cómo esto se puede Relacionar con Python? Oye Cada vez me haces Preguntas más difíciles Está difícil Lo que pasa Es lo siguiente Python es un lenguaje De programación Es un lenguaje En que tú escribes Tu algoritmo En forma muy precisa ¿Por qué se necesitan Un lenguaje de programación? Porque son No admiten ambigüedad Tú lo que escribes Tiene que ser muy preciso Python es un lenguaje De programación Igual Que muchos otros Que existen Como R Como R Ya que lo mencionas Python y R Son dos lenguajes Muy especiales Porque son Los dos lenguajes Que son Los favoritos Para trabajar En esta área Ahora Python es un lenguaje De propósito general O sea Tú puedes Construir una aplicación Mobile Una aplicación web Con Python Ni un problema Pero donde realmente La gente lo favorece Es en Aplicaciones que tienen Que ver con Ciencia de datos Con inteligencia artificial Entonces Yo te diría que Si vas a escribir Código Que tiene que ver Con esto Las opciones Hoy día son Python y R Entonces Por eso Es tan importante Ahora Python tiene Tiene Este Este doble Esta doble Cosa Que tú Te sirve para esto Y también te sirve Para otras cosas Ahora La pregunta Que me suelen hacer Alumnos Que Están Viendo programas Que tienen que ver Con ciencia de datos Es ¿Por qué tengo que aprender A programar? ¿Acaso Estas herramientas Yo necesito ser Un programador? Y la respuesta es No No necesitas ser Un programador Pero si El saber Yo ni siquiera Lo llamaría Programar El saber escribir Un trozo de código Tiene una ventaja Impresionante La Tercera analogía Que te voy a hacer Piensa tú En un Cocinero A un chef Y tú le dices Mira Para hacer tus platos Yo te voy a colocar Toda esta maquinaria De cocina Procesador De alimentos Batidora Etcétera ¿Tú crees que el chef Va a prescindir De su cuchillo De chef? No, no, ¿cierto? Hay cosas Que las va a hacer Con el cuchillo Y el cientista de datos Es lo mismo Una gran cantidad De cosas Las puedes hacer Sin el cuchillo Incluso puedes hacer Todo sin el cuchillo Pero si tú quieres convertirte Realmente en una persona Competente Full En esto Necesitas saber usar También el cuchillo Y Lo bueno Es que no necesitas Ser un programador Convertirse en un programador Es difícil Se necesitan Años Hay gente que dice No, aprendo a codificar Un lenguaje No Un programador Hoy día requiere Una formación Muy fuerte De mucho tiempo Muy estricta Pero aprender a escribir Un pequeño trozo de código Que lo que tiene que hacer Es conectarse Con una base de datos Sacar información Transformarla un poco Dar la vuelta Para poder meterla En estos algoritmos Eso es fácil de aprender Entonces No tenemos que aprender A hacer cuchillos Basta con saber Usar el cuchillo Un poquitito Para cortar la cebolla Y esto Se puede Tú puedes hacer Un programa Sin aprender Python Y puedes usar las herramientas Hay muchas herramientas Fantásticas Yo he mencionado ya Que con el cloud Hay muchas cosas Que están hechas Que uno puede llegar Y usarlas Pero esto completa Te completa La formación Como en el ámbito De ciencia de datos Y Python Es lejos El lenguaje Más utilizado La otra buena noticia Es que Python Al igual que R Son lenguajes Fáciles de aprender Si uno compara Por ejemplo Un Digamos que yo Tengo que hacer Un programa Que lo que tienes Que poner En la pantalla Escribir Hello World El típico primer programa Que en los textos sale Hello World Si lo escribes En un lenguaje Como Java Te va a salir 20 líneas De código Con cosas Inentendibles Si tú lo escribes En Python Va a ser una línea Y cualquier persona Lo va a entender Entonces Eso también Baja la barrera En torno a que Necesitas tener Un pedrado En haber estudiado Computación Cualquier persona Puede aprender El Python necesario Para poder usarlo En el ámbito De ciencia de datos Ah buenísimo Y por ejemplo Hemos visto Que existe un desarrollo De la web Y que hay gente Que habla De la web 3 ¿Qué tiene que ver Eso con blockchain? Mira Esta está bien difícil Lo que pasa Es lo siguiente La web Todos hemos sido testigos De lo maravillosa Que es la web Pero la web Hoy día Tiene un gran problema Cuando partió la web El sueño Del creador Que es Tim Berners-Lee Era que esto Iba a democratizar El mundo de la información Cualquier persona Iba a tener su blog Entonces tú Ibas a poder Poner tus noticias En tu blog Pero ¿Cuál es la realidad Hoy día? Hoy día El blog Es Instagram Es el Twitter O sea Las grandes empresas Han monopolizado Completamente esto Entonces son fuerzas Demasiado grandes Que están en poder De muy pocos Entonces Esta idea De democratizar Se ha ido Evaporando Por ejemplo Es muy común Hoy Que tú Si tú quieres Ingresar Por ejemplo A una página Que no tiene nada Que ver con Google Te dice Use sus credenciales De Google Para entrar Entonces tú colocas Tu cuenta de Google Para crear Como los usuarios Y entra Bueno Ese minuto Google te capturó Tus datos Inmediatamente Y esos datos Van a ser usados Para su inteligencia De negocio Para ofrecerte cosas Etcétera Entonces La idea Detrás de la Web3 Que por ahora Es Yo te diría Puro humo O sea La Web3 Es mucho Pensar En cómo sería Pero Pero la verdad Hay poco concreto Pero la idea Es Retomar a esta idea Original de la web Que sea completamente Distribuida Es decir Que Que todas las personas Sean iguales No existe un Facebook O un 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 meta O un Apple O un esto Sino que Todos sean iguales Y para poder hacer eso La tecnología de blockchain Es fundamental Mucha gente Asocia blockchain Con las criptomonedas No es lo mismo Lo que pasa es que La aplicación más importante De blockchain Son las criptomonedas No se puede hacer Criptomonedas Sin tener el blockchain Porque La idea De las criptomonedas Es que Tú puedes hacer Transacciones Y no existe un banco Que sea como El referente O el testigo Cuando yo Por ejemplo Hago Yo te hago Una transferencia Te tengo que pagar algo Entonces A mí me descuentan Suponte 10 mil pesos Me descuentan 10 mil pesos Y en tu cuenta Te agregan 10 mil pesos ¿Quién es El Es el Ente Que acredita eso? El banco Sí Nosotros no queremos Que en la internet Haya un banco Queremos que Esto opere Sin que haya alguien Sin intermediario Sin intermediario Y Las criptomonedas Es un buen ejemplo Esto opera Sin intermediario Cuando tú Le transfieres Bitcoins De una persona a otra No existe un banco No existe un ente No existe El dueño De bitcoin Entonces Es una tecnología Que Puede ser muy útil Para implementar Esta idea De la website Intermediario Y democratizar Más el acceso A toda la información Exactamente Bueno Acá la última Pregunta Que usted es jefe De múltiples programas Que se imparten Acá en educación Profesional Y si nos puede comentar Brevemente Algunos detalles De los programas De diferentes áreas Podemos empezar Con los diplomados Y cursos relacionados A inteligencia de negocio Ya Mira Efectivamente Nosotros ofrecemos Una gran cantidad De programas Y cursos Y esto Es porque Es necesario Diferenciar Por ejemplo Un primer corte Es que nosotros Ofrecemos programas Que son Sincrónicos Y programas Que son Asincrónicos ¿Qué significa esto En términos simples? El programa Sincrónico Es lo más parecido A un programa presencial Aunque tú no estás No tienes que ir No sé Al Físicamente Al campus San Joaquín A las 6 y media De la tarde A escuchar una clase Y lo puedes hacer En tu clase En tu casa Tienes que hacerlo A las 6 y media Y va a haber un profesor En vivo Que va a estar hablando De 6 y media A 9 y media Por ejemplo Y tú puedes hacerle preguntas Puedes interrumpirlo Etcétera Eso es Sincrónico Asincrónico ¿Qué es lo que es Asincrónico? Tú no quieres Comprometerte A estar a las 6 y media Un martes, un jueves Porque tú tienes Una agenda muy complicada Tienes niños Etcétera Entonces yo quiero hacerlo De repente Si tengo tiempo A las 2 A las 2 Si te quiero tiempo A las 5 A las 5 Entonces Las clases La mayor parte de las clases Están pregrabadas Encapsuladas No es un profesor en vivo Y tú puedes Reavisarla Muchas veces No es simplemente Una clase grabada Está hecho de una manera Que está pensada Para ser consumida De esa forma Entonces Tiene la ventaja De que tú Es más flexible Tiene la desventaja Que no puede interrumpir El profesor Y preguntarle Aun cuando En los programas Que nosotros ofrecemos Hay algo De sincrónico también Hay Por ejemplo Hay algunas sesiones En que Tú puedes Por ejemplo Para ayudar A instalar Tu software O que se yo O realmente Apoyar En el trabajo Ya sea sincrónico O asincrónico Hay mucho trabajo personal Esto no se puede aprender Simplemente viendo Siempre yo les digo A la gente No se puede aprender A jugar tenis Viendo videos De No sé De Federer Todos los videos De Federer Y voy a quedar jugando tenis No Aquí tú puedes mirar Un año tenis Y no vas a aprender A jugar tenis Tienes que ir Tomar una raqueta Y tratar de pegar Y al principio La verdad se te va a ir A cualquier lado Hasta que finalmente Le empiezas a pegar Entonces Se necesita una parte práctica Todos tienen una parte práctica Y en el caso De los En los dos casos Tanto sincrónico Como asincrónico Hay apoyo Previo Para que tú puedas Llegar a un buen resultado Con tu trabajo Así que no es tan Así como que todo Sea encapsulado Hay también Ahora Volvemos ahora A la temática Eso por un lado Sincrónico A sincrónico Pero también Hay distintos temas A pesar de que por ejemplo Inteligencia de negocio Tiene mucho que ver Con minería de datos Hay gente que quiere Enfatizar la minería de datos Y hay gente que quiere Enfatizar la inteligencia de negocio Entonces tenemos Diplomados Que van un poco más Tú me preguntabas recién Inteligencia de negocio Inteligencia de negocio Nosotros tenemos Tres programas Que yo diría Van en esa línea Uno Es como el diplomado Clásico De inteligencia de negocio Este es Sincrónico Muy completo Que cubre Todas las áreas De inteligencia de negocio Y Yo diría Es para la gente Que quiere aprender No sé Tú tienes un negocio Y quieres aprender Desde las bases Hasta cómo se hace Un proyecto De inteligencia de negocio Ese es Pero tenemos también Un diplomado ejecutivo De inteligencia de negocio Que es Un poquitito Tiene un poquitito Menos de alcance En vez de tener cinco cursos Tiene cuatro Y es Este es Asincrónico O sea Te puedes amoldar Te va a requerir Un poco menos de tiempo Y tenemos también Para el que le interese Cómo se relaciona esto Con el cloud Tenemos Un diplomado Que mezcla La inteligencia de negocio Con el cloud Entonces aprende Es como un mix De las dos Entonces En este caso Solamente tenemos Tres variedades Hay otras áreas Por ejemplo En ciencia de datos Que podemos tener Seis o siete Diplomados distintos Dependiendo Lo otro es Cuál es tu background Por ejemplo Para una persona Que ya No sé Tiene un pregrado En computación Es un ingeniero En computación Es distinto Lo que necesita A una persona Que no sabe Computación Igual le interesa Aprender de ciencia de datos O sea Piensa tú Que esto Esto es una revolución Que no solamente Está llegando A la gente técnica Pensemos en Periodistas Abogados Educadores Todos Van a necesitar No saber los detalles Pero saber usar Estas nuevas herramientas Tecnologías Entonces nosotros Tenemos también Programas Que están orientados A gente Que no necesariamente Es técnica Por ejemplo Nosotros tenemos Un diplomado Que se llama Diplomado En Big Data Ciencia de datos Que Es muy amplio Tiene siete cursos Y que parte Prácticamente De cero O sea Incluso tiene Un curso De programación Entonces Aunque tú No hayas estudiado Te vamos a enseñar A programar Acá Desde cero Ese es distinto A otros diplomados Por ejemplo Que son El diplomado De inteligencia artificial Que es para gente Más técnica Que realmente Alguien ya Sabe algo Y quiere ahora Aprender más Los detalles Claro Como profundizar Claro Entonces eso Yo te diría Sincrónico Asincrónico El área Si lo que tú Quieres aprender Es Machine Learning O quieres aprender Minería de datos Eso abre también Un espectro De cuál es el diplomado Que te conviene Y por último Como que la tercera El tercer corte Es en base A tu background ¿Cuánto tú sabes De antemano Para poder Incribirte En estos programas? Buenísimo Profesor La conversación Estuvo muy entretenida Muchas gracias Por la entrevista Y a quienes nos escucharon El día de hoy Antes de irnos Quiero dejarlos invitados A que revisen más información Sobre los diplomados En nuestra página web Además Si quieren saber Las últimas novedades Síganos en nuestras redes sociales Y aquí en Spotify Para que no se pierdan Los nuevos capítulos Del podcast Con esto Llegamos al final Hasta la próxima Muchas gracias